Cuando llegan los libros, lo primero que se hace es traer una muestra acá. Ellos la procesan. Con el procesamiento que ellos hacen, acá sacan los rótulos. Luego pasan allí a papelería y ellos hacen la manualidad y luego a forrar. Y luego pasa al proceso de empaque. Yo tengo que darles con una hoja de ruta, hacerles un listado. Y con ese listado van revisando todo lo que va en el rótulo, lo que va en el código, de qué color de banda. Se les revisa absolutamente todo el libro y ya que esté bien forradito, bien todo y ya. Y que estén los libros que están en el listado. Se les hace todo, todo, todo el proceso. Se vinipela, se suncha y se deja el listico para que vengan a recogerlos.